Levantis ma madre, un lunes de mañana, fuérame al mercado por ver como alborea mi pastor. Levantis ma madre, un lunes de mañana, fuérame al mercado por ver como alborea mi pastor. Mercara un marido, de onelai de fama, carpintero era y maestro le llaman a mi pastor. Mercara un marido, de onelai de fama, carpintero era y maestro le llaman a mi pastor. Maestro, maestro, arregleme esta arca, la llave es de oro y la chapa de plata a mi pastor. Maestro, maestro, arregleme esta arca, la llave es de oro y la chapa de plata a mi pastor. Levantis ma madre, un lunes de mañana, fuérame al mercado por ver como alborea mi pastor.